muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya comunidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloques de ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos llega de la mano del corte inglés y es que tenemos para estas navidades este fantástico jamón de bellota ibérico 75% raza ibérica de 7 kilos por tan sólo 199 euros con descuento muy buena la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto muchas y buenas valoraciones resto y características y especificaciones y cómo podemos añadirle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir al carrito venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pacordial los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós